quería hacer una pequeña reflexión sobre el título de este programa aunque usted no lo crea el juego del calamar es una realidad en venezuela o sea lo establecieron como un juego yo diría disculpen ustedes el juego del calamar en la edición de venezuela lo que hicieron fue oficializar una situación que todos los venezolanos los que están dentro y los que estamos fuera estamos viviendo porque la serie subcoreana bueno a lo mejor esto lo van a tomar como publicidad para ellos realmente cuando yo vi la serie en netflix quedé impactado pero no me gustó de principio no me gustó después yo la empiezo a reflexionar y ciertamente hay una condición lúdica en el ser humano es decir llega un momento que la crisis sobre todo de la crisis de la crisis de la clase media que es lo que trata fundamentalmente la serie es decir no eres pobre no eres rico sufre más que un rico sufre más que un pobre pero no eres rico y no eres pobre tampoco entonces tú a veces deja todo a la suerte en estas sociedades incluso los países desarrollados todos los días a veces unos más unos menos semanal la gente juega a caballo juega a los casinos la lotería la gente apuesta sobre su condición de algo para mejorar su condición de vida incluso en las elecciones se apuesta per sécula ese color uno igual que en los juegos de béisbol etcétera un poco la universalización de las clases que hablaba mars mars pintaba la desgracia de la clase media bueno aquí más o menos una es una clase que repito sin ser rico pero tampoco sin ser pobre del todo la clase media a veces y ciertamente se lo ha ganado cree tener el derecho de la posibilidad como diría yo de ganarle al sistema o sea a veces nos creemos más vivo y eso le pasa mucho al venezolano cuando viaja en la serie por supuesto hay unos escenarios completamente distintos a los que estoy mencionando eh hombre eh quien no tiene deudas quien no tiene problemas quien no tiene carencias pero es que en venezuela eso llega a niveles superlativos la endeudados eh sin posibilidad de disfrutar de muchas cosas entre otras de gasolina o sea cuando tú vas a echar gasolina en venezuela es un juego de calamar cuando tú vas al supermercado en venezuela es un juego de calamar cuando tú estás en tu casa y se te va la electricidad todos los días y a veces por días es un juego de calamar eh eh el el lo que estamos viviendo los venezolanos y evidentemente eh eso ha arruinado entre otras la inocencia de nuestros niños la posibilidad de nuestros niños de nuestros jóvenes eh los que no conocieron otra venezuela por supuesto no añoran nada que no conocieron pero los que conocimos otra venezuela donde había problemas donde había eh circunstancias difíciles pero donde uno podía disfrutar viajar comer y siempre por supuesto también había pobres igual que en los eeuu o en Inglaterra o en o en China siempre hay pobres eh evidentemente que la crudeza de esta de este juego del calamar ayer por cierto nosotros sacamos esa noticia antes de que hoy fuera noticia en los medios la sacamos ayer en caiga quien caiga punto net eh nos damos cuenta como la perversidad ha socavado la dignidad de lo humano eh es una realidad paralela la que vivimos yo cuento mucho esto discúlpenme cuando a mí me tocó hacer colas en Maracaibo para la gasolina colas de a veces dos y tres días uno dejaba el carro le pagaba a alguien o a veces uno hacía una cola de seis siete horas en el momento que tú estás haciendo la cola todos somos hermanos y mi compadre y tal y este va a bautizar el muchacho mío y la gente jugando dominó y se contaba historias echaba palos etcétera cuando llegaba la la gandola de gasolina allí se olvidaba la amistad ahí salía todo el mundo a matarse y el que se me metía alante se está colando y tal y se daba bueno los vídeos sobran de gente que se cae a golpe que se mata porque además porque además las autoridades policiales y las autoridades militares han hecho del negocio de la gasolina eh su estilo de vida todas las gasolineras en especial en el Zulia están bajo el mandato de un policía o de un militar y yo no sé si esto lo saben los gobernadores los alcaldes pero ellos saben que es así porque ellos no hacen cola el día que tú veas un gobernador un alcalde un político de estos que aspira a ser gobernador o alcaldes o diputados haciendo cola como tú como otro la cosa empieza a cambiar porque yo estoy seguro que si el gobernador hiciera cola el del Zulia para echar gasolina como un ciudadano más se daría cuenta de esa realidad no hay cuando ustedes lamentablemente los políticos en Venezuela no son ciudadanos comunes y corrientes ellos no sufren de lo que ellos hablan a mí me da mucha risa ahorita y voy a solucionar este problema y voy a y lo dicen de manera tan tan folclórica y vamos a traer gasolina de Colombia el problema no es traer la gasolina de Colombia el problema son cómo se hace para traer gasolina de Colombia y que no se la roben los militares y que no se la roben los policías o no se la robe el que lo trae entonces el venezolano a veces no sabe incluso quién pone las reglas del juego aunque en el juego del calamar si hay una parte democrática que es que si todos se ponen de acuerdo acaban el juego pudiera ser esta la elección a nos ponemos todos de acuerdo vamos a votar no una elección una elección me disculpan que insista no va a acabar el juego del calamar que tenemos en Venezuela y de verdad que no ese salvoconducto democrático no existe en Venezuela porque lamentablemente las decisiones quienes deciden no realmente no padecen no están conectados con la realidad yo veo algunas campañas y es lo mismo que han dicho hace 20 30 años la solución no es porque hay otros que vuelven con la solución y ante el problema del hambre vamos a volver a repartir las bolsas de comida y ante el problema de la salud les vamos a volver a dar las medicinas y esa no es la solución discúlpenme esto es duro decirlo pero por eso es que estamos como estamos porque siempre el estado tiene que resolver la vida del ciudadano yo quisiera que en Venezuela o sea para que en Venezuela no exista el juego del calamar de verdad que yo creo que tenemos que salir tanto de los chavistas como del g4 no hay otra salida esas dos visiones tienen ese país atrasado entonces los candidatos se convierten en salvadores en profetas y voy a hacer esto y voy a hacer aquello no nos dice realmente cómo lo va a hacer sino el paternalismo él lo va a resolver porque él quiere tanto la abraza a la viejita y la vez él si la quiere y a los niños y toma el café en pocillo sucio él se adora mentira señor y mientras el pueblo no despierte ese juego del calamar va a seguir siendo vigente lamentablemente pues llegó la hora de reinventarnos los venezolanos y lamentablemente no lo entendemos algunos dicen que el juego del calamar lo critica el neoliberalismo si el juego del calamar lo del calamar lo critica el neoliberalismo es decir una sociedad que se que donde impera en la economía de mercado pudiera ser una parte de esa pero la otra parte es que la solución está en que cada uno asuma su rol como debe asumirlo y no esperar a la dádiva y no esperar la ayuda del estado y pero estos vuelven a ser el mismo estilo de campaña entonces tampoco yo estoy planteando que pasemos en venezuela de una sociedad completamente estatista a una sociedad completamente liberal porque evidentemente que tiene que haber una transición y pero 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 repito eso que estamos viviendo nosotros con la gasolina con el agua el camión del agua si llega si no llega nos matamos con el vecino eso es el juego del calamar en venezuela y eso es producto del estatismo tampoco es que me van a poner porque evidentemente primero hay que educar a la gente en eso tiene razón el carrera si nosotros no educamos al venezolano pero no se trata de un título porque que a veces interpretamos que educar a la gente es darle un título no mire yo le voy a decir algo que suelo decir yo mucho yo conozco doctores y post doctores escriben el que te conté con acá en la posadera como dicen los españoles escriben con cara o sea no es un problema de un título no es necesario tener un título es útil el que lo quiera hacer por supuesto que lo haga es un problema de valores de visiones esta cola que ustedes ven acá es diaria en venezuela y entonces nadie le pone fin a este problema los políticos venezolanos de oposición dice que opositores no se dan cuenta de esto porque ellos no echan gasolina ellos no saben de lo que están hablando ellos ofrecen y se retratan salen corriendo todos los días en caminatas bien mire yo veo las campañas y digo dios mío y esta es la oposición que va a acabar con esto salvaje con estos que han arruinado el país de verdad que me da dolor ver eso es en lo lo mismo de hace 30 años las ofertas vuelve la esperanza y tal y este es la pepa el queso y este es el que va a resolver pero es mentira y lo lamento la gente cree que con las elecciones y en mi postura no va a caer nicolás no nicolás no cae allí igual que los que se hacen ilusiones que con alexa va a caer nicolás se le pone la cosa difícil si dura si pero el el chavista de arriba el enchufado ese no sufre diosdado echa todos los días gasolina perfectamente él y su familia maduro él y su familia tarejela y sami él y su familia pero también del lado opositor todos echan gasolina tranquilamente todos los fames la familia de los candidatos a gobernadores alcaldes los que tienen más chance no no sufren ni padecen lo que usted padece las razones por las cuales por ejemplo hay un juego del calamar cuando usted va a la frontera de méxico con los eeuu ve venezolanos que están jugando el calamar lo están jugando arriesgan la vida para llegar a la tierra prometida el país de las oportunidades cuando usted ve los venezolanos que se vienen desde las altas cumbre de los de las montañas bolivianas para llegar a chile están jugando ese juego ese juego lo juega la oposición no tampoco ellos no ellos van y vienen estados unidos entran salen a europa en primera clase en primera clase ahora yo con esto no quiero alimentar más el resentimiento lo que quiero es que abramos los ojos y en este momento aunque yo no estoy de acuerdo porque no hay condiciones insisto reitero y ratifico en cada una de sus partes valore usted las ofertas de los candidatos no crea en el que hace más bulla en el que pone más musiquita en el que ve en la más en la televisión o en la radio o en las redes no valore el fundamento el discurso de cada propuesta y ese no es un problema único de venezuela es un problema mundial el voto termina siendo un acto emocional y no racional para salir de ese juego de calamar que es venezuela por ejemplo en venezuela tener acceso a un hospital las medicinas es un juego de calamar cuando usted entra al hospital universitario usted se está jugando el juego de calamar o al jm de los ríos o al hospital central de maracay yo tengo un primo que está en el hospital central de maracay dos veces tres veces lo han regresado porque no hay personal no hay personal ese es el juego del calamar que tenemos en venezuela entonces hay un grupo de vivos que van a hacer el juego del calamar por mil dólares solamente que dicen ellos pero no 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 tienen que matar a nadie bueno pero en el verdadero juego de calamar que se juega en venezuela si se mata se pone preso se abusa si no vaya a una estación de servicio es increíble lo que pasa ahí ve usted la venezuela real el drama que se padece cuando se echa como reparten los números las mafias todo el que trabaja en una estación de servicio web oficial de seguridad se aprovecha se apropia de eso y en caracas es peor porque en caracas hay bandas armadas que manejan estaciones de servicio no no CC por Antarctica Films Argentina